¡Suscríbete al canal! 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 Que ya verás que cementerio más rico te vas a comer Campeón Vamos a poner ahora un guau, buen tronco Era el mejor momento para tirar ese tronco Y escúchame, por si acaso, el veneno Que quiero que mi verdugo Llega a torre, que son bastantes galletas Mira Uh, buen espejo, eh La suerte de que le ha quedado un verduguito O un murcielaguito vivo Vale, ya hemos igualado la partida Este se ríe mucho, es doble Mea caballero y el otro, eh, o sea que Que gastar 5 en defender 3 me da rabia Pero es que no tengo nada Y el fantasma de esa vez es que si no pega mucho Y si le tiro el El este, va a pegar la torre si o si Porque se tiene que hacer visible Así que es ok, mea caballero Peca Vale, no es un problema, metemos esto Y metemos esto Y ya está Entre lo que pega el mega esbirro y lo que pega Las torres, el mea caballero O sea, el peca ese muere Y debería aprovechar, eh El push para meter esto Sin dudarlo, vamos Mira, ni siquiera defiende prácticamente Solo murcielaguillos Tiramos veneno sin dudarlo Porque es mucho daño Y el este lo defendemos solo con principio oscuro Como no le afecta el primer salto por el escudo Nos da igual El mini peca tranquilamente Con golem de hielo y mega esbirro Y esto es Esto es defensa ya Vale, primer golpe Buena bola de fuego Porque me acerca el bicho al otro Pero al tirar la bola de fuego Se ha olvidado defender el mega esbirro Vale, o sea que ponemos esto aquí Y esto por aquí Vale, esto ya está Esto es torre prácticamente O casi seguro, vamos Esto se va a encargar del mini peca Sin que le pegue a él Sobre todo es lo importante Y ahora ponemos cementerio Ponemos veneno Y ya que va a quitar el BM Voy a empezar a reír de él Por haberse reído a mí durante la partida Gracias, gracias, gracias Unas sonrisitas Lo siento compañero No lo quiero pagar contigo Pero es que lo van a quitar, ¿sabes? Mira, 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 mira Lo van a quitar Y voy a reír un poquito En plan buen rollo Pero no por nada en especial Solo es un poquito en plan de buen rollo Mira, te voy a dejar hasta que llegues a apagar la torre un poquito Para que se emocione Que duela más Que le afecte Gracias Ya está Esto es para la gente que se ríen de vosotros Cuando le salen bien una jugada, ¿sabes? A eso sí que da gusto reírse Porque en plan Le sale bien una jugada Y es como Gracias, ja, ja, ja Te voy a reventar Soy pro player Y tú, sí, sí Ven aquí Campeón, que ya verás Pues sí Básicamente eso es lo que hacen Y aquí Ojito Porque yo creo que perfectamente Puedo meter el push ya Sí, lo vamos a meter Del tirón, ¿eh? Ha gastado 5 delixir en eso Yo gasto 7 delixir No es ninguna locura Mira Veneno defensivo No llegan los esqueletos Pero gastan otros 4 delixir en eso O sea que no está ni mal Vale Hay que matar eso rápido Que hace mucho daño El minero con los duendecillos Y puede que tenga peca Puede que tenga gigante Gigante príncipe Las posibilidades son prácticamente infinitas Voy a posear la derecha Porque me cargo al mago eléctrico Me cargo a la choza No salen más duendes Y sobre todo le pego a la torre Porque a la torre de la izquierda No le he pegado nada O sea que... Eso Me está poniendo mucho bien jugado Así que vamos a ser generosos Y nosotros lo vamos a poner también Vale Esto lo paramos sin problemas Gol de hielo en el medio Y ya está El gol de hielo prácticamente Ya se para al príncipe oscuro entero Si además lo juntas con un... Con un verdugo Pues es y... Puede gastar el veneno Acá gastar el peca, ¿eh? Lo voy a tirar el cementerio Del tirón, vamos Y gasta el este también, ¿eh? Voy a tirar esto Para hacerle mucho daño a la torre De paso mucho daño al peca Y mirar a la torre El daño que está recibiendo, ¿eh? Porque todos los golpes Le están dando al peca Y a la torre ¿Uno más? Era mucho pedir ya Pero bueno Ha ido muy, muy bien O sea, no me voy a quejar Desde luego No voy a tirar el príncipe oscuro Porque muere con el peca Mejor tiro al verdugo Que tiene rango Y yo creo que lo matan, ¿eh? Sin que pegue al verdugo Perfecto Muy bien jugado La verdad Por mi parte Está mal que yo lo diga Pero bueno Si juegas bien lo dices Si juega bien el rival Lo dices también No pasa nada Perfecto El verdugo le pega la choza Le pega también a A todos los duendecillos que había Se carga el minero Se carga lo otro Con príncipe oscuro Tanqueo su príncipe oscuro Sin problemas El primer golpe siempre va al escudo O sea que nos da absolutamente igual Que pegue la carrera o que no Es totalmente indiferente Y aquí vamos con cementerio del tiro ¿Puede gastar veneno ya? Me da igual La verdad Que gaste veneno o que no Si no gasta veneno Seguramente sea torre Porque el megasbirro No hace mucho daño Y aquí sí que tengo que tirar El golem de hielo Si quiero Si quiero defender a mi verdugo Si no No lo defiendo ni de broma Tengo que desplazarlo un poco Ahí está Defendido el verdugo Va a matar también Al mago eléctrico Y seguramente también Al megasbirro Mira, mira Este tornado va a ser muy bueno Por ejemplo El minero Lleva ahí aguantando una hora Porque lo tanqueó casi todo Pero da igual Mirad Príncipe oscuro muerto Lo otro muerto Todo muerto chicos Y aquí básicamente Tenéis el mazo ¿Vale? El mazo de ciclado de cementerio Que la verdad que hemos jugado Mira, me lo llevo No me lo llevo Amazingly Nada, no llega ni a pegar Pues buena partida Bien jugado Y es eso Un mazo de cementerio de ciclado Bien jugado En el meta de hoy en día Revienta Porque El meta de hoy en día Es mucha triple Mucho así mazo de ciclado de peca Mucho ciclado de gigante Y al final con esto Lo podéis parar todo Y el combo de verdugo tornado Por lo general Si conseguís un mazo bueno Barato Con un combo de verdugo tornado Lo tenéis todo hecho Así que chicos Yo creo que hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya encantado De verdad Ya sabéis que como siempre Un buen like se agradece Podéis suscribiros al canal Si no lo estáis Y compartir este vídeo Os quiero saber Y os compro un loro Y nos vemos En el siguiente Tratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Gracias por ver el video.